Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pi y maíz. Mi pasión se enterra en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, la estre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Recuerdo cuando te vi con ese hijueputa allá en el Queens. Ibas tan coqueta, otra vez dispuesta, yo ya sabía que volverías con él. Y otra vez, pagando las cuentas, de ese come mierda, que cuando se emborracha, te trata de zorra, pues no te valora. Y vos, ahuevada, otra vez me chateas. A mí no soy tu perro, no soy tu panda. No me basta con eso, de quitarte las ganas, en las madrugadas, cuando nadie, cuando nadie te quiere. Y otra vez, pagando las cuentas, de ese come mierda, que cuando se emborracha, te trata de zorra. Pues no te valora, pues no te valora, y vos, ahuevada, otra vez me chateas. A mí no soy tu perro, no soy tu perro, no soy tu panda. No soy tu panda. No me basta con eso, de quitarte las ganas, en las madrugadas, aunque debo admitir. Me cuadra el motel con vos, me cuadra tu polvo, mujer de miel. Sos tan deliciosa, te adiós en mi cama, tan fin de semana, perfecta sos, perfecta sos. Yo soy tu panda. Antes de irme, te recuerdo mi cel, 8, 7, 6, 8, 0, 7, y termina en 0, 6. Vos sabes, si andas estresada, siempre podes llamarme. Yo soy tu perro. Vos sos mi perro. Yo soy tu panda. Vos sos mi panda. Sos tan deliciosa, te adiós en mi cama, tan fin de semana, perfecta sos. Me cuadra el motel con vos. Me cuadra tu polvo, mujer de miel. Sos tan deliciosa, te adiós en mi cama, tan fin de semana, perfecta sos. Perfecta sos. Yo soy tu panda. Yo soy tu panda. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur. Megaboutique número 1. Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia. Teléfono 2-713-2689, con descuentos todos los días, en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. CatedralWithme. Catedral. Creep. Catedral. Catedral. We will see. Use it in, in the middle of the blue sun. Use it in. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sigamos en este reportaje especial con mi guía turística Lorena Rodríguez en Harvard Esteli. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy nos vestimos de lujo grabando Desafío con el doctor Elvis Pérez, que nos va a estar hablando de un tema muy importante para toda la familia sobre embargo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Aquí siempre encantado de estar en tu programa y vamos a hablar de este tema muy interesante que les va a servir también para que muchas personas que tienen equio y situación puedan utilizar también esta medida cautelar que es el embargo. Queremos saber cómo se ejecuta un embargo y quiénes lo están haciendo y por qué no se realiza. Porque primero, ¿el embargo en qué consiste? ¿Puede ser un bien, una casa? ¿Verdad? Usted nos va a ilustrar. Así es. Tenemos que estar claros de que existe el embargo como una medida cautelar. No solamente existe esa medida. Existen también el secuestro de bienes, que son bienes muebles o semovientes. Anteriormente el secuestro se utilizaba para bienes inmuebles, en este caso con el nuevo Código Procesal Civil. Se abolió esa parte y ahora solo se ejecuta para bienes muebles y semovientes. Existen también anotaciones preventivas, que esas son cargas para asegurar las resultas de un juicio. En este caso también el embargo puede ser preventivo antes de iniciar un proceso judicial o durante el proceso. Entonces esa es la diferencia también, que en qué momento puede ser utilizado. Por lo general, lo más recomendable es hacer un embargo preventivo, que esto te va a servir a asegurar el objeto o el bien que estás embargando para que a la hora de la resulta del juicio ya tenga cómo ejecutarse también. Entonces tenemos que estar claros de la necesidad o prácticamente la necesidad de hacerlo en qué momento. Entonces para que tenga una mayor efectividad es mejor hacer un embargo preventivo. Y este recae sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, sobre alhajas, dinero, cuentas de banco, etc. Pues una cantidad entonces bien amplia. El tema de la ejecución de embargo lo decreta un juzgado de distrito. Una vez que ya esté decretado se va a presentar donde el juez ejecutor de embargo y sentencia, que en este caso existen en los diferentes departamentos del país. Y esta persona es la encargada de ejecutar dicho embargo. Muchas veces estos embargos no se llevan a cabo porque también necesitan del auxilio de la policía. Y la policía por lo general en estos casos pues no está brindando ese auxilio. Y el juez se siente inseguro, por supuesto. Se va a ir a embargar, por ejemplo, un bien inmueble. De hecho la persona que está embargándose muchas veces se torna violenta y el juez puede correr algún tipo de peligro. Entonces por lo general se necesita también del auxilio de la policía. En cuanto a qué continúa posteriormente el embargo es la bonificación de la demanda. Se bonifica esa demanda ya sea de pago, daño y perjuicio, etc. Y una vez que se obtiene la sentencia viene la etapa de ejecución. En el tema de los embargos también se sacan a subasta. Si no hay un pago efectivo de la deuda se saca a subasta los bienes. Estos bienes son vendidos y si sobra dinero se le devuelve a la persona que fue ejecutada. O si no sobra dinero y más bien falta dinero, el acreedor puede volver a repetir contra esta persona sobre otros bienes que tenga también. No es que haya se extinguió. Un ejemplo, la deuda era de 5 mil dólares y solo los bienes cubrieron 3 mil dólares. Entonces es una ejecución parcial de la deuda. Por lo tanto usted tiene la posibilidad de esperar, sacar la certificación y esperar. Si tiene noticias que tiene otros bienes o investigó que en otro departamento tal vez tiene otros bienes. Entonces continúa el embargo y puede ejecutar por el resto de la deuda también. Bueno, queremos saber quiénes lo están haciendo. Por ejemplo, quién puede establecer esta demanda de embargo. Son los propietarios de ese bien inmueble, puede ser casa, objetos personales, como dijo usted, alhajas, joyas, carros, no sé. Pero ¿quién va y pone esa demanda? Por lo general el embargo se utiliza para las deudas, para cubrir deudas. Entonces ya, digamos, existe un documento de reconocimiento de deudo o un mutuo, que es un préstamo, y está saldo vencido. Entonces a partir de ahí te permite para que hagas el embargo preventivo y luego una demanda por la ejecución de pago. Entonces hay que cumplir una serie de requisitos para poder llegar hasta ahí. ¿Cuáles son estos requisitos? Lo primero es llamar a la persona a la DIRAC para ver si existe o no un acuerdo. Si no existe un acuerdo, es el intransmisible allá para poder hacer la solicitud de un embargo y luego la demanda de pago. Asimismo también certificar la deuda por un contador público autorizado. Y en este caso va a designar el monto del pago principal, malos intereses también que tiene derecho a cobrar. Y las costas judiciales que también se pueden establecer hasta un máximo de 25% según el nuevo código de procedimiento civil. Cuando las personas no quieren pagar esa deuda, esa demanda, se hace el embargo efectivo en las casas, por ejemplo. ¿Cómo se hace para desalojar a estas personas si ellas están ahí todavía viviendo? Bueno, aquí lamentablemente existe un obstáculo grande en este momento para la ejecución. Ya una vez, por ejemplo, no hubo ningún oferente en la subasta y se le adjudica el bien, digamos, al banco o a un particular también. Entonces, ¿qué sucede? Existe una orden presidencial que es administrativa, no jurídica, de no desalojo. Y de ahí se han tomado también muchas personas para permanecer en las casas a pesar de que existen sentencias firmes que deben de ser ejecutadas por el juez de ejecución de embargo y secuestro. Pero, ¿qué pasa? Estos jueces están amarrados, prácticamente no pueden actuar porque existe esa disposición y ni la policía presta el auxilio debido para poder ejecutar esos desalojos, ni tampoco judicialmente o el Poder Judicial está autorizando en este momento esos desalojos y eso prácticamente atenta contra la propiedad privada porque no solamente son los casos de deuda. También existen casos donde hubieron, por ejemplo, personas que alquilaron su casa o personas que están reivindicando una propiedad a su favor o restituyendo esa propiedad y que no pueden ingresar a la misma porque no se pueden ejecutar estas órdenes, a pesar de que la misma constitución establece que las sentencias son de ineludible cumplimiento. Entonces, este bloqueo que existe actualmente ha perjudicado mucho a estas personas que tienen derecho a que se les ejecute esa sentencia. Y prácticamente no es culpa del juez de ejecución de sentencias. Y así lo vemos nosotros los abogados que llevamos muchos casos, igual los bancos también tienen un montón de casos ahí parqueados que no han podido ser ejecutados por esa disposición administrativa. Que violenta tanto la constitución política como las leyes del país. Bueno, lo queremos felicitar y que nos recuerde sus números de contacto y dirección para las personas interesadas en hacer alguna consulta jurídica. Bueno, estamos ubicados en una nueva dirección del costado noroeste, del Colegio San Francisco, Colegio Marista, 120 metros al norte, los teléfonos Modister 8865-7930, el Claro 8403-1487. Y estamos esperándolo para prestarle los servicios que requieran, ya sea en temas de familia, civiles, laborales, penales y administrativos también. Mega Boutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur, Mega Boutique número 1, Mega Boutique número 2, frente al Super La Segovia, teléfono 2713-2689, con descuentos todos los días en toda su mercadería. Mega Boutique, siempre innovando. 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 Nuestra terraza, en Hard Bar, los lunes son para compartir. Martes de concurso de karaoke, miércoles de recuerdo, jueves cervecero con grupos musicales en vivo. Viernes, sábado chiquito, para fiesta Hard Bar. Sábado, noche de damas y domingo sopa más trago. Hard Bar, varios ambientes en un solo lugar. No hay excusas para el aburrimiento. Visítanos, kilómetro 148, carretera Panamericana. Para reservaciones 5818-6778. Síguenos en Facebook como Hard Bar S.L. No, no, no. No, no. Síguenos en podcast de La Foneta. Lovern No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Sí, a veces traen sus conjuntos y pueden disfrutar de algo bien espectacular. Me encanta. Me encanta. De hecho, estoy fascinada y te agradezco mucho esta invitación, Jennifer, y de que me hayas traído al mejor lugar para comer exquisito, para degustar un buen puro y para tomar una taza de café de aroma. Me encantó. Así que gracias. Y esto no va a ser la última invitación, Jennifer. Sí, eh. Y vamos con más. Claro que sí. Claro que sí. Así de que sigamos en su revista con mi guía turística. Adiós. Donde Inscreja. ¡Vamos ahora! Y ya trae en su revista con mi guía turística. Donde Inscreja. Ya trae en su revista con mi guía turístico. ¡Road! Adiós. U之後, en su revista con mi guía turística. ¡Vamos allá! 2-4. Un barato cúlón. Un barato cúlón. ¡Vamos allá! Empezar un barato cúlón. No como una taza ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.